¡Suscríbete al canal! 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 hombres. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, ahora nosotros somos sacerdotes, Cristo. Le ha correspondido un misterio tanto más excelente cuanto mejor, es la alianza de la que es mediador. Una alianza avanzada en promesas mejores. Si la primera hubiera sido perfecta, no habría lugar para una segunda. Pero les reprochó. Mirá que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la Casa de Israel y con la Casa de Judas. Una alianza nueva, no como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de efecto. Ellos fueron mis fieles a mi alianza y yo me sentí de ellos. Oráculo del Señor. Así será la alianza que se hará con la Casa de Israel después de aquellos días. Oráculo del Señor. Pondré mis fieles en su mente y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, porque todos me conocerán, del menor al mayor, pues perdonaré sus delitos y no me acordaré ya de sus pecados. Al decir alianza nueva, declaro antigua la anterior, y lo que envejece y queda es adicuado que está para desaparecer. Palabra de Dios. Amén. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La misericordia y la fidelidad se encuentran. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La salvación está cerca de los que no teman y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. 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 Gracias por ver el video. 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 Y todos... Amén. 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 Ofrenda Económica Alcaldía del municipio de San Cristóbal Te damos gracias por los beneficios que nos das Permítenos ayudar siempre más a la Iglesia Y a nuestras comunidades Y a nuestras comunidades Amén 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 Amén. 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 Señor en verdad es justo y necesario en nuestro deber y causa de nuestra salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo poderoso y eterno porque las ángeles de San Sebastián Martín derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti manifiesta tu admirable poder que convierte la tranquilidad en fortaleza y al hombre débil no guste diciendo sin cesar que no se los que no se los que no se la que no se la que no se la ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Oremos La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo